¿Cómo diseñar programas unidireccionales? Luego, cuando uno va a diseñar cada una de las funciones que hay que diseñar, utiliza la misma receta de diseño. En Dr. Esquim viene un Teach Pack de los que les hablé ahorita que se llama Universe. Ese Teach Pack apoya la construcción de programas interactivos que recrean mundos. Entonces, aquí por un mundo vamos a llamar como un espacio gráfico en donde pasan cosas. Por ejemplo, los juegos de video son como mundos en donde pasan cosas. Eso es lo que aquí, digamos, en forma global se va a llamar un mundo. Lo que pasa es que los mundos pueden estar hechos de muchas cosas, pueden ser muy sencillos y pueden ser muy complejos. Nosotros obviamente vamos a hacer los ejercicios con mundos bastante sencillos al principio porque lo importante es fundamentar el proceso de diseño. Entonces, ¿cómo funciona un programa interactivo? Un programa interactivo empieza en un mundo inicial y el usuario va a interactuar con ese mundo haciéndolo evolucionar. Y en algún momento esa interacción termina y llega uno al mundo final. Por ejemplo, piensa en un juego en el cual uno está moviendo y disparando balitas para pegarle a ciertos blancos y cuando alcanza cierto nivel, entonces termina o cuando se le acaban sus vidas termina y el mundo va evolucionando con la interacción suya en el computador. Eso es la idea de un mundo, de un programa interactivo. Es un programa en el cual la interacción del usuario hace que pasen cosas allá. Esa interacción se da de muchas maneras. Entonces, una interacción se da por medio del reloj, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta que los programas de video van contando el tiempo que usted lleva jugando y si después de tanto tiempo no ha hecho tantos puntos, terminó y le dice que perdió o alguna cosa de esas. Entonces, quiere decir que el programa interactivo está pendiente del reloj para decidir qué pasa cuando el reloj llega a cierto momento. También puede ser una interacción por medio del ratón, porque las personas pueden estar con el ratón haciendo clic, haciendo cosas y ahí suceden cosas. O también puede ser una interacción por medio del teclado. Yo por despichar una u otra tecla, ¿cierto? Presionar una u otra tecla, pasan ciertas cosas allá en el mundo. Cada una de esas acciones disparan eventos. Disparar eventos significa que cuando yo presiono una tecla, pasa algo. O cuando presiono el botón izquierdo del ratón, pasa algo. O cuando el tiempo va pasando, pasa algo. Ese pasa algo significa se disparó un evento. Y esos eventos que se disparan, terminan invocando funciones, que son las funciones que se llaman funciones manejadoras de eventos. Son funciones que, dado un estado del mundo y el evento que sucedió, calcula un nuevo estado del mundo. Ese es básicamente el objetivo de esas funciones. Es hacer cambiar el estado del mundo según el evento que sucedió. Ahora, estos eventos suceden a veces en milésimas de segundo. Suceden muy seguido. Luego las funciones tienen que estar pendientes de pescar cada evento que se produce y reaccionar a ese evento. Esa interacción normalmente se refleja gráficamente de alguna manera. ¿Cierto? Y entonces, para ese reflejarse gráficamente, hay una función que grafica lo que yo quiero que pase cuando suceden ciertas cosas. O sea, como pueden ver, hacer un programa interactivo significa hacer muchas funciones. Las funciones que manejan el evento del reloj, las que manejan el evento de los teclados, la que maneja el evento del ratón, la que maneja la gráfica. O sea, hay muchas funciones que diseñar. Luego, diseñar un programa interactivo, desde el principio el más sencillo, va a ser un poquito más complejo que diseñar un programa unidireccional, que es diseñar una función. Sin embargo, como vimos anteriormente, diseñar una función puede llevar a definir muchas funciones auxiliares. Un programa interactivo, desde el principio, tiene muchas funciones auxiliares. En un dibujo, uno podría ver un programa interactivo, según como aparece aquí en esta gráfica. El mundo, el mundo cero, que estoy señalando aquí, es como empieza el mundo, y este mundo empieza a interactuar, ya sea por el reloj, este que dice TOC, ya sea por el ratón, este que dice CLICK, ya sea por un teclado, este que dice REACT, y produce una reacción que normalmente hace que se dibuje algo y hace que el mundo pase a un nuevo estado, que aquí se llama el mundo 1. Y estando en el mundo 1, vuelve y pasa lo mismo. Puede haber interacción del reloj, interacción del ratón, interacción por un teclado, se puede pasar algo en la gráfica, gráficamente, y se pasa al estado 2, al estado 3, hasta que llego a un estado final. ¿Cierto? Todo esto se puede lograr gracias a que el lenguaje de programación trae una librería que se llama el Teach Pack Universe, que trae programado, de alguna manera, este tipo de cosas, este tipo de interacciones. Lo que tiene que hacer uno como programador, es decir, es decir, ¿qué pasa cuando hay un clic del ratón? ¿Qué pasa cuando hay un, presiona una tecla del teclado? o alguna cosa de esas. Pero uno no tiene que programar el control de todas esas cosas porque eso ya viene preprogramado con una función que se llama el Big Bang. Entonces, se llama Big Bang, haciendo referencia a que con el Big Bang se crea el mundo. Entonces, la función Big Bang crea mundos. Y esa es la función básica del Teach Pack Universe, que el Big Bang crea mundos. Ahora, al Big Bang, como a todas las funciones aquí, hay que pasarle unos parámetros, unos argumentos. ¿Qué argumentos hay que pasarles? Entonces, un mundo inicial. ¿Cuál es el estado inicial del mundo? Ese es W0 que aparece aquí. Hay que pasarle, hay que decirle, vea, cuando hay, este onTick significa, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando ya pasó un tick del reloj? ¿Cierto? El reloj interno se cuenta en términos de tick. Tick, tac, tick, tac. Entonces, el tick. Y esta función, CTH, es la que controla lo que se hace cuando hay un evento del reloj. Si el programa que uno está haciendo no tiene nada que ver con el tiempo, pues uno simplemente no programa esa función y no pasa nada. Entonces, con el tiempo no va a pasar nada. Esta onKey significa qué hay que hacer cuando alguien presiona una tecla del teclado. Y lo que hay que hacer se especifica por medio de esta función que se llama KEH que es la que maneja los eventos del teclado. OnMouse es el caso cuando hay un evento del ratón. ¿Cuál es la función que maneja los eventos del ratón? Esta MEH. ToDraw es la función que maneja el evento de dibujar en la pantalla. Y entonces, y esta función DEH es la función que dice cómo se dibuja en la pantalla el mundo. Este STOP WHEN es el que dice cuándo el mundo debe terminar, cuándo se debe terminar la interacción con el mundo. Y la función que maneja eso es esto. Ahora, como estas, hay 4, 5, 6, 10 otras funcionalidades que hay que buscarlas en el manual y dependiendo de lo que uno necesite, pues va y la usa o no la usa. Lo importante es que hay muchas maneras de detectar eventos y para cada manera de detectar eventos hay una función que maneja ese evento. Y hacer un programa interactivo significa inicializar el mundo en un mundo inicial y decir cuáles son las funciones que manejan los eventos y luego simplemente dejarlo que funcione y funcione. Entonces vamos a ver el primer ejemplo de mundo. Un mundo muy sencillo. Este es un mundo que vamos a diseñar un mundo que tiene un contador gráfico. Un contador es como cuando uno va a lanzar un cohete 10, 9, 8, 7, 6. Entonces un contador hacia atrás que comience en este caso en 100 y que cada que se pulse una tecla del teclado, por ejemplo, vuelva y reinicie el contador en 100. Y que si llega a llegar a 0, acabe. O sea que si el contador llega a 0, la escena se acabe. Entonces miren, tan fácil que es hacer esto como les acabo de mostrar aquí es simplemente invocar al mundo al Big Bang.